hoy estoy aquí para ver otro artículo de mujer normalmente este buscamos en una camisa una cierta estética para la mujer pero también una parte tecnológica si vemos si hablamos de la parte tecnológica empecemos por la tela estamos hablando de un paper soft comparado con otras telas sintéticas lo que logra es un nivel de no saturación muy alto de forma que nos dé mayor comodidad y no nos sentamos no nos sintamos pegoteados esos días de muy esos días que están muy pesados desde lo estético una camisa con muy buen corte de cintura siguiendo las curvas de la mujer enalteciendo esa figura lo mismo en su corte de espalda en la espalda una muy buena respiración para bajar la concentración de humedad y que estén mucho más cómodas desde las mangas es una manga de doble agarre de forma que puedan utilizarla o suelta o más abuchonadita pegada al brazo y en caso de que estén con el pelo recogido en una tarde de mucho sol el cuello al igual que las camisas de hombres viene con doble altura para que tengan un buen cubre nunca y el sol no las lastime estamos hablando una camisa de secado rápido estamos hablando de una camisa que viene con insectos que con tratamiento de insectos es una camisa que viene con filtros solar 50 es una prenda para vacacionar para hacer nuestra actividad al aire libre sumamente cómoda sumamente estética y en una variedad de colores bastante interesante y